Mujer 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 La otra ventana, a tu ventana, vengo a cantar. Y por bonita, la otra ventana, a tu ventana, vengo a cantar. Y por bonita, la otra ventana, a tu ventana, vengo a cantar. Y por bonita, la otra ventana, vengo a cantar. Y por bonita, la otra ventana, a tu ventana, vengo a cantar. Y por bonita, la otra ventana, a tu ventana, vengo a cantar.